En el periodo del 3 al 9 de octubre se realizó la visita casa a casa a más de 10.000 personas en todo el país, con el objetivo de fomentar el respeto y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Continuamos trabajando en los 153 municipios del país con 10.678 protagonistas atendidos en esta semana, 5.798 compañeras mujeres en las visitas casa a casa, visitas de presencia directa que realizan las investigadoras de la Comisaría de la Mujer. Realizamos también asambleas con la comunidad en las que participaron 9.248 personas, de ellas 4.872 compañeras mujeres. En esta semana se inauguró la segunda Comisaría de la Mujer en la unidad policial del municipio de Terrabona, en el departamento de Matagalpa y en el municipio de Laiote. Con estas comisarías se benefician 17.000 mujeres. Inauguramos la Comisaría de la Mujer número 362 en Terrabona, Matagalpa, y la número 363 en el Laiote, departamento de Chontales, beneficiando con estas Comisarías de la Mujer Nueva a 17.000 compañeras mujeres. Asimismo, Bomberos Unidos realizaron más de 9.000 inspecciones y recomendaciones a las familias sobre medidas de seguridad, esto como parte del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a las madres de familia que impulsan autoridades de la Policía Nacional. TV Noticias, Margarita Cáceres. 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 Gracias.